De acuerdo con las primeras versiones, la víctima identificada como Víctor Alejandro Torres Úñiga de 24 años fue atacada por dos sujetos que después de dispararle se dieron a la huida. El caso se registró en la calle 6 del mencionado sector a donde se encontraba Torres, a quien se le acercaron los dos hombres que le dispararon sin mediar palabras. Víctor Alejandro Torres recibió tres impactos de bala, uno en la cabeza, otro en el tórax y uno en el antebrazo, por lo que sus familiares lo llevaron a la sede del Hospital Eduardo Arredondo Dace, en el barrio La Nevada, de donde fue remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López, dada la gravedad de las heridas donde fallece. La víctima llegó en malas condiciones, fue intubado pero murió cuando recibió atención médica e informó una fuente oficial en el hospital. Las autoridades investigan los móviles y autores de este nuevo hecho de sangre en la capital del Cesar.